Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. ¿Tú crees que en otros lados las alias más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa gran emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y con almejas y con tambores tú vivirás.